Sin duda la familia formada por Aliche Campelo, Álvaro Morata y los pequeños Leonardo y Alessandro es de ensueño. Desde que naciesen los gemelos, la pareja ha ido mostrando en sus redes sociales fotos de lo más tiernas de sus pequeños. Pero sin duda las últimas publicadas por la modelo son sin duda unas de las más especiales. En la publicación podemos ver a Aliche junto a los niños, los tres vestidos con la misma equipación de Morata. En la camiseta se aprecia el número de la equipación del jugador en el Chelsea junto a la palabra papá. Una secuencia de imágenes de lo más tierna que en apenas unas horas ya ha alcanzado los casi 300.000 me gusta. De esta manera los tres se convierten en los mayores seguidores del jugador. Hace apenas unos días que Aliche se instalaba con los pequeños en Londres, después de que diera luz en su Italia natal junto a su familia. Y por lo que vemos parece que esta nueva etapa en su vida les está sentando mejor que nunca.